¿Listos para mejorar sus vidas? Exploremos 12 estrategias poderosas para impulsar su crecimiento diario. Primero, establezcan objetivos claros y alcanzables. Asegúrense de que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Sí, objetivos SMART. Luego creen una rutina diaria. Planifiquen su día para equilibrar el trabajo, el aprendizaje, el ejercicio y el descanso. Sigan aprendiendo, lean libros, tomen cursos online o asistan a talleres. Y no se olviden de autoevaluarse con regularidad. Reflexionen sobre su progreso y ajusten sus planes según sea necesario. Salgan de su zona de confort. Desafíense con tareas nuevas e incómodas. Desarrollen hábitos saludables. Coman bien, hagan ejercicio y duerman lo suficiente. Practiquen la gratitud y la atención plena. Mindfulness. Reflexionen diariamente sobre las cosas por las que están agradecidos y prueben con la meditación. Busquen mentores y modelos a seguir. Aprendan de sus experiencias y consejos. Rodéense de personas positivas. Construyan una red de apoyo y eviten la negatividad. Mantengan una mentalidad de crecimiento. Crean en su capacidad para mejorar. Ajusten sus estrategias con regularidad. Sean flexibles y abiertos a nuevas ideas. Y no se olviden de celebrar sus logros, grandes o pequeños. Incorporen estos hábitos a su vida diaria. Y observen cómo crecen y triunfan. Ustedes pueden lograrlo.